Hola, ¿cómo están? Es DC93 en directo, ok, bueno, hola, ¿cómo están? Es DC93 en directo, una más de GDA5, bueno, mi jugadora está como perdido, bueno, volvemos a los retos, y últimamente estuve subiendo retos y me gustó mucho, la verdad, me gustó y el reto que hoy toca es el del caza, pasarlo por el cuente debajo de la base militar, yo creo que es el reto más difícil que hemos hecho, ¿dónde está el este? ¿qué es? Es el reto que... que si se acuerdan, momento, disculpen, es quedando como resfriado, bueno, ese reto que más está costado, la verdad, en la última vez que lo hicimos, faltó demasiado poquito, yo creo que si no más, y si no mal recuerdo, fue en la última, en la última, que casi, casi pasamos, pero ya no pasamos, pero no importa, no importa, esta vez tengo fe de que no hay casas, ok, sí, vamos, sí, se está revisando el caza, yo llego como todo un campeón, yo hace poquito vi un video donde para que no dure tanto el jugador metiéndose, él está ahí, está pillando, para que no dure tanto el jugador metiéndose al caza, entonces, uno se sube con un cuadro, obviamente, y después uno le toca triángulo y el hombre o el jugador abre la ala, porque es la cabina, yo le digo cabina, bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, donde está, donde está el puente, uff, vamos, 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 a la primera, vamos, vamos, velocidad, vamos bien, vamos, bien, vamos, bien, vamos, no voy a concentrar, chicos, no voy a concentrar, no, 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 no Está flipando. Seguro, se imagina que estamos haciendo un video. La verdad, sí, 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 no estoy. No, no, chico, nos vamos por ti. Tranquilo, chico, tranquilo, tranquilo. Bueno, ahí vamos otra vez. Ahí vamos. Está flipando, Figo está flipando. Vámonos. Ah, estamos a punto de estallar el bendito Firejet. Bueno, vamos, vamos, vamos. Vamos, tienen que ver. Uy, uy, va muy franca, 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 va muy franca. Me callo, me callo, me callo. Segunda vez, ¿verdad, chicos? Segunda vez. Yo creo que... Algo me dice, haga la tercera, vamos, vamos, vamos. Haga la tercera. Y yo creo que sí, sí, lo voy a hacer. Aunque va a salir mal, algo me dice, ya, no lo haga porque va a salir mal. Y disculpen el río que se está escuchando de fondo, de verdad. Pero no es culpa mía. Bueno, vámonos. La tercera. La tercera es la vencida donde estallo el Firejet. Pero ya el reto ya se consiguió. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hagamos motores. Les dije. Yo les dije o no les dije. Y estallé demasiado rápido. Demasiado rápido. Bueno. Vamos a pararnos por aquí. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Esto fue una más de retos. Esta vez con el caza. Con la base militar en el puente este. Que está aquí a la par. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en otra de Red Bull. Chao, chao.